Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Afika El día de hoy os vengo a hablar de dos reseñas Los dos últimos productos Del pedido de YesStyle Que por cierto, contactaron conmigo Y me dijeron, oye que tú si tienes código Digo, venga, vale, bueno pues Yo creo que yo no me llevo nada, simplemente es un descuento Para vosotros y ya está, porque a mi no me han dicho nada Pero bueno, que eso es una cosa que es que me da igual Para algo hago vídeos Bien, el caso es Que ya he probado el limpiador Este limpiador Que os recuerdo que es una recarga Para utilizar en un envase Con cuyo dosificador salga Como en espuma, vale Todo se ha dicho, y también he utilizado Porque es que aparte me lo dijo el otro día Una chica me dijo, dice, estoy esperando que haga la reseña Para pedirlo o no pedirlo Es la pastilla con vitamina C Y 10 multivitaminas, que es esta de aquí De la casa Son By Me, son, ambos productos Son dos limpiadores faciales, uno Que va en formato sólido Y este por ejemplo, que va en formato Es para reutilizar Yo de todas formas, yo no lo he utilizado Porque yo no tengo ningún tipo de recipiente Para poder utilizarlo así He pensado que a lo mejor Como yo tengo muchas espumas limpiadoras Que me pueda servir alguna Pero no me gusta utilizar recipientes Que no sean reutilizables ¿Vale? Es decir, que lleve el simbolito del 5 El triángulo, perdón Con el 5 dentro No me suele gustar Pero lo utilicé anoche Huele, huele súper bien No sé por qué toda la cosmética japonesa Me huele igual, os lo digo En serio, tiene un perfume muy característico Que huele muy bien, eh Es muy agradable Este contiene 140 mililitros Estaba basado en ácido hialurónico No me segregó mucha espuma Utilizo muy poquito No me segregó apenas espuma Evidentemente porque Esto es para meter dentro de un recipiente Pero dejó la piel muy suave Muy suave, muy suave Y retiró muy bien O sea, no tengo mucho confort En lo que es en la piel Así que voy a ver si busco algún recipiente y tal Y lo probamos en recipiente Porque a mí todo lo que salga en espumita Ya sabéis que es mi perdición O sea, es lo que más me gusta Y lo recomiendo para cualquier tipo de piel Me ha gustado, de verdad Me ha gustado mucho Me ha gustado Lo único que pasa es que yo creo que Si lo voy utilizando así O sea, venga Espumita Para la carita Pues yo creo que se va a desperdiciar mucho Y luego, esta mañana Porque claro La vitamina C Tenéis que tener cuidado Cuando vayáis a utilizar cualquier tipo de producto Vale, imaginaros Pues voy a utilizar retinol De ordinaria Al tanto por ciento Y voy a utilizar no sé qué Fijaros también En los ingredientes del limpiador facial ¿Por qué? Porque si utilizáis vitamina C Es posible que después De utilizar un limpiador basado en vitamina C Si es potente Y utilizáis después el retinol O cualquier tipo de ácido Que no sea Alfa hidrosiácido Que no sea, por ejemplo Compatible Os vaya a producir Algún tipo de escozor en la piel O si por ejemplo Vais a utilizar Que a mí me ha pasado Porque soy así de zopenca Algún tipo de limpiador facial Que sea fuerte Que tenga extracto de limón Y os va a picar un poquito el rostro Entonces Lo ideal es que si utilizáis Esta vitamina C Que os voy a Esta de aquí La de Son by Me A mí me gusta por la mañana Claro Es que tengo la rutina completa De Sesterma Cevit Y me viene genial Utilizar este tipo de producto Entonces bueno Yo lo he utilizado esta mañana Bien Como ya sabéis Venía con su plastiquito Y aparte La pastilla venía dentro Con otro plastiquito Esta vitamina C Es una vitamina C pura Con 10 multivitaminas Pesa O tiene 106 gramos Es muy grande Y una vez que mojas la pastilla Se agrega enseguida Es espumita Vale Entonces Me lo he aplicado Nada de contacto con los ojos Vale Y este producto Para quien lo recomiendo Para una piel grasa Vale Es que a mí Las pastillas de jabón A niveles generales Solo he conocido Una pastilla de jabón Que me ha gustado mucho Y que yo no noté Que reseque Y es la de Lash La que me envió Me envió Me trajo Mi hermano Hugo Esa de verdad Como lleva tantísimos aceites No noto Que reseque la piel Pero esta en este caso Si tienes la piel grasa Te va a encantar Porque es que Se lo lleva todo O sea Se lo lleva todo Y muy bien Ahora si tienes la piel seca Puedes comprarlo Pero asegúrate De hidratarte después Mucho 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 La piel Porque si no Te va a terminar Al final del día Vas a tener la piel Como un poquito O deshidratada O un poco más reseca Pero si Si que me ha gustado Y el aroma Es que huele Me huele a algo De muñeca De pequeña Sabéis el olor No huele a fresa No A tarta de fresa Ese olor característico Que tiene la muñeca Pues imaginaros Que fuese En vez de tarta de fresa Tarta de naranja Huele muy bien Huele muy bien Muy bien Muy bien Y si O sea Yo porque tengo la piel grasa Pero soy consciente Que si a lo mejor La tienes mixa O la tienes Seca Igual no te gusta Y si tienes La piel con algún tipo De problema O anomalía No sabría yo Que deciros ¿Vale? Porque ya os digo Que es que todo lo que va En formato de pastilla De jabón Tiende mucho A llevarse Todo el exceso De sebo Que tú puedas tener En la piel Entonces Depende de lo que tú Utilices después Eso no quiere decir Que no lo puedas utilizar ¿Vale? Pero que si lo compras Y lo quieres probar Asegúrate después De utilizar Ingredientes Que sean Muy humectantes Pues tipo aceites Y tal Y entonces yo creo Que ahí sí que no vais A tener ningún tipo De problema Vale En la cajita de información Os voy a dejar los links Porque como tengo el correo reciente Simplemente copiar y pegar Y ya está No tengo que estar buscando Pero os voy a dejar los links Y espero de todo corazón Que tengáis un feliz día No sé si el domingo Yo creo que no vais a tener vídeo Y mañana Es que tengo uno ahí De uñas No sé si subirlo O no subirlo Es un poco largo Pero bueno Ya veré lo que hago Bueno pues nada Que nos vemos Y Dios quiere No pasa nada mañana Os quiero muchísimo Y espero de todo corazón Que tengáis un feliz día Un besito muy grande A todos Chao Chao